El domingo estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y a todos los amantes del MTB a la segunda válida Interclubes que se realizará en la pista de ciclomontañismo de la sede campestre del Club Miramar. Ya la pista está puesta a punto, está abierta para que todas las personas que estén interesadas en participar, todos los compañeros ciclomontañistas de Barranca Bermeja y aficionados a este bello deporte, puedan ir a conocer y a conocer y a disfrutar la pista. Es una pista relativamente un poco corta, cuenta con un recorrido de 2.2 kilómetros, en la cual su mayor especificación es que es una pista más técnica que en realidad de esfuerzos de fondo. Para participar Lompero se requieren solamente las ganas, las ganas y que la persona tenga una bicicleta de ciclomontañismo. La idea es que queremos que la ciudadanía de Barranca Bermeja y todos los aficionados al ciclismo, ya que el ciclismo actualmente es un boom a nivel mundial, se vincule y lo veamos como que somos una gran familia y que el hecho no solamente de ir a competir y ganar, sino también de hacer actividad física y promover este bello deporte, además en unas muy buenas instalaciones.